En el barrio Cabrador, sector Universidad Nacional de Itapúa, estamos tropezando hace seis meses la falta de agua. No tenemos agua suficiente para paliar las necesidades de la casa. Entonces, hoy reunidos con los vecinos, nos hemos presentado ante la Junta de Saneamiento, le estamos presentando una solicitud para que de forma urgente puedan ellos regularizar este suministro de agua que ellos se responsabilizaron en darnos. Y para contextualizar un poco, el barrio Cabrador, el sector de la Universidad Nacional, es un barrio que tiene aproximadamente 300 usuarios, pero que esos usuarios también deben ser multiplicados, porque hay muchos edificios que tienen albergados estudiantes, inquilinos estudiantes. En algunos casos están entre dos o uno en cada departamento. Entonces, eso agranda la cantidad de usuarios que realmente usan el agua, los usuarios. Entonces, están los usuarios que según los estatutos son aquellos que son los titulares del predio de la solicitud. Entonces, tenemos nosotros aproximadamente 300 usuarios que son propietarios y más los inquilinos estudiantes, en algunos casos o en algunos casos familiares. Que ellos no se quejan, no se quejan. Tal vez también porque tienen infraestructura. Tienen un tanque abajo de mil litros, lo captan ahí abajo y después se lo suben arriba con otros mil litros. Entonces, no sienten ellos la necesidad. Pero sí una familia común ya siente esa necesidad, porque la familia común tiene que guardar su agua en baldes, en tambores o en tanques abajo, porque arriba no sube. Luego tenés que guardar tu agua abajo y después bombear arriba para que vos puedas tener la presión. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos sufriendo hoy es baja presión del agua desde las 6 de la tarde hasta las 12 del mediodía, porque a la tarde se corta. Se corta el agua. Ahora mismo, por ejemplo, en el barrio Cabo de Oruz, en un sector, no hay el 80% del sector de Cabo de Oruz, en este preciso momento no tiene agua. Ninguna voz. Ese se corta supuestamente para abastecer a otro sector, a otro sector del mismo barrio que está en la parte más alta. Que ellos son más agudos su problema. ¿Por qué? Porque solamente estas personas están teniendo, estos vecinos usuarios están teniendo a las 9 de la noche hasta las 7 de la mañana nomás. ¿Qué les dice? ¿Qué se compromete? ¿Cuál es el inconveniente? ¿Van a sufrir o simplemente hay oídos sordos? ¿Cuál es la situación? Y hay algunas excusas. A veces hoy aparece que tiene problema motor. Aparte de eso, solamente nosotros tenemos un pozo en nuestro sector. Y hoy aparece la vicepresidenta y dice que tiene problema el motor. Y que tenemos solamente un pozo. Que ese pozo no abastece. Y ahora tenemos problema de motor. A muchas veces dice que no tienen plata. Y hay varias excusas.